justamente el tema de hoy el que nos convoca es el requisitos de acceso para la exportación de alimentos en ese sector nos vamos a enfocar a corea del sur primero repasaremos lo que es el contenido muy bien son 10 puntos que vamos a tocar esperamos que nos sacase el tiempo sino seguramente el último punto que es general lo veremos un poco rápido básicamente primero definiremos lo que son los requisitos los requisitos de acceso de regulaciones veremos cuáles son las autoridades competentes que ejercen control tanto en perú como en el país de corea del sur que es el país al que deseamos exportar hablaremos grandes rasgos de la legislación alimentaria que rige en este país hablaremos sobre el registro de inspección de las instalaciones extranjeras requisito que comentaremos y es obligatorio en este país hablando de los productos frescos productos que se van sin mayor tratamiento hablaremos sobre los requisitos fitosanitarios y dónde encontrarlos sobre los productos que tienen una transformación comentaremos sobre los requisitos para requisitos sanitarios no hay otras mesara estos a estos grupos hablaremos sobre los requisitos de etiquetado y por último comentaremos un poco porque el formato lo obliga sobre los aditivos contaminantes y plaguicidas permitidos en este país porque mencionó que el formato lo obliga porque este es un seminario con una oración estimada entonces no podemos ahondar en cada uno de sus requisitos sino que vamos a tratarlos de una manera general muy bien entonces comenzando que son las regulaciones sobre requisitos de acceso bueno cuando nos hablan de este par de este de este par de de sinónimos para para el caso estamos conversando básicamente de leyes muy bien y cuando hablamos de leyes que tenemos algo de obligatorio cumplimiento algo que no se no puede ser negociado entonces qué quiere decir esto una regulación un requisito de acceso es algo que el exportador peruano va a tener que cumplir para que mi producto sea hábil sea apto de poder ingresar al mercado al que yo desee muy bien estas regulaciones quién las pone esas regulaciones las las dictan los gobiernos y las ejercen distintas entidades regulatorias muy bien vamos a conversar de todo eso el día en la exposición del día de hoy es simplemente es una una explicación general y entendible de lo que son las regulaciones correcto y así nos quedó enmarcar en una definición digamos más 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 general también debemos mencionar que las regulaciones los requisitos de acceso estas leyes también se pueden enmarcar en lo que son las medidas no arancelarias muy bien cuando hablamos de exportaciones cuando queremos hablar de exportaciones muchas veces entendemos lo que son los aranceles y las medidas arancelarias muy bien los que nos acompañan conocemos que las medidas arancelarias son este impuesto ese monto de dinero ese porcentaje que uno debe asumir el exportador debe asumir para poder ingresar una mercancía bien a otro país justamente los tratados de libre comercio que negocian nuestro ministerio en el mincetur buscan reducir o llevar a cero lo que son estas medidas arancelarias los aranceles muy bien mediante los tratados de libre comercio y y estas medidas muy bien pero acompañados a ello están también las medidas no arancelares que son en definición y como se ve en pantalla son medidas de política distintas de los aranceles ordeneros ordinarios ok distintos a todo lo que acabo de comentar que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes modificando el volumen entre acciones los precios o ambas cosas que quiere decir muy aparte de reducir a cero un arancel mediante un tratado libre comercio el otro país el país receptor de nuestros productos podría ejercer medidas no arancelarias para nivelar el ingreso de nuestros productos no solamente nivelarlos por ejemplo de si quisiera aplicar una medida proteccionista a su mercado no podría aplicar medidas no arancelarias difíciles o un poco más complejas de acceder o de cumplir bueno en este escenario las medidas no arancelarias no solamente tienen este objetivo sino que tienen el objetivo obviamente de salvaguardar la inocuidad del producto para obviamente garantizar la salud de sus consumidores ese es el objetivo de fondo pero tiene otros objetivos en paralelo como el que acabo mencionar de proteger una economía nivelar esa competencia entre otros entonces esas celarias el día de hoy las podemos definir en las medidas técnicas y vamos a conversar sobre dos medidas puntuales las medidas sanitarias y fitosanitarias llamadas mcf y los obstáculos técnicos al comercio llamados otc muy bien ustedes ven que en el universo de las medidas no arancelarias existen muchísimas pero cuando nos referimos alimentos y en este particular vamos a conversar sobre dos de ellas las mcf y las otc bien pasamos la diapositiva y aquí tenemos la definición de las mcf y otc básicamente las mcf son leyes reglamentos procedimientos establecidos por los países para proteger la vida y la salud de las personas animales y plantas muy bien previniendo que pueden ser introducidos a los territorios diferentes territorios plagas o enfermedades que afecten estas plantas que lleven estas plantas y que puedan contaminar a personas oa las otras plantas de estos otros países entonces qué son las medidas sanitarias y básicamente estas medidas que van a ejercer los países para ir para proteger la salud muy bien por otro lado tenemos las otc es obstáculos técnicos el comercio son normas regulaciones técnicas procedimientos de evaluación de conformidad y cuando hablamos de conformidad nos estamos dirigiendo más a la parte de de calidad recuerden que calidad no es lo mismo que inocuidad muy bien que se emplean para dificultar el comercio internacional en lugar de alcanzar objetivos legítimos entonces ya definimos ambas ambas medidas no eran celarias ahora demos algunos ejemplos para ayudar a conceptualizarlas y poder definirlas mejor ejemplos de medidas sanitarias y fitosanitarias garantizan la inocuidad de los alimentos protegen la vida de las de los humanos contra enfermedades protegen a los animales y vegetales y entre sus ejemplos tenemos contaminación microbiológica residuo de platicidas aditivos toxinas y contaminantes obviamente aplicado en esos alimentos luego tenemos las otc es que buscan la prevención de enfermedades humanas ojo prevención muy bien recuerden ese dato información en brindan información nutricional en bases en bases y embalajes calidad de los alimentos entre los ejemplos tenemos prescripciones de etiquetado es decir todo lo que ustedes ven en el etiquetado está orientado el cumplimiento una otc porque es calidad es la es la información expresada en una etiqueta que es de obligatorio cumplimiento en un país para las empresas entonces en sencillo como diferenciamos una msf de una otc las msf buscan garantizar la inocuidad del alimento y las otc buscan preservar la calidad del alimento muy bien la inocuidad la no inocuidad puede puede llevarnos a la muerte de una persona o de un animal y en cambio la no calidad lo que nos llevaría es una no conformidad muy bien eso para poder ayudarnos a a definir ese par de medidas no arancelarias tan comúnmente usadas en este en este universo de los de las regulaciones muy bien llegamos a segundo punto que son las autoridades competentes en el perú cuando hablamos como les dije de regulaciones y requisitos de acceso estamos también mencionando que existen entes reguladores que van a que cuyas competencias son las de velar que estos requisitos se junten muy bien estos requisitos pero se cumplan entonces tenemos primero en el país en nuestro país en el perú tenemos el servicio nacional de sanidad agraria llamados en asa es un servicio un organismo público adscrito al ministerio de agricultura y tiene autoridad de materia de sanidad agraria calidad de insumos producción orgánica e inocuidad agroalimentaria muy bien entonces cuando queremos referirnos a todo lo que son productos frescos o de un procesamiento primario como molido descascariado un procesamiento primario es aquel que no no afecta o no transforma en gran medida el producto tendremos que referirnos a lo que es el cenaza esa autoridad en el perú recordar que no solamente ve materia de sanidad agraria es decir directamente el producto en sí que sino que también que va a regular lo que es la calidad de los insumos es decir va a ser cenaza la encargada de aprobar el uso y hasta la venta de plaguicidas que se utilizan para combatir plagas obviamente en campo entonces es cenaza quien vela por esos temas en nuestro país luego tenemos otra autoridad que es la dirección general de salud ambiental e inocuidad alimentaria que es la digesa muy bien dije es un órgano de línea independiente dependiente del viceministerio de salud pública es responsable del aspecto técnico normativo vigilancia supervigilancia de factores de riesgos físicos químicos y biológicos en materia de salud ambiental es muy amplio el aspecto que ve digesa en el país pero si nos queremos ir o queremos orientarnos a lo que es el tema que nos toca que es inocuidad alimentaria veremos que las competencias de digesa son las siguientes alimentos y bebidas destinados a consumo humano aditivos elaborados industria de forma industrial para la producción tanto nacional como extranjera exceptuando los alimentos pesqueros acudicolas o de origen hidrobiológico porque de esta competencia se encarga otra entidad que vamos a la continuación entonces tenemos que para concluir digesa su 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 rango de acción es muy amplio es más ellos ven hasta útiles para 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 colegio por ejemplo si alguna vez han escuchado esas campañas que realiza digesa a los mercados mayoristas de venta de útiles escolares cierto en los que justamente está está direccionado a la salud porque muchos productos podrían hacer importados podrían traer trazas de plomo por ejemplo imagínense plomo en un lápiz y quien y y quien termina llevándose la boca a un lápiz o el borrador de un lápiz ahora entienden el punto entonces el ámbito de digesa es muy amplio pero cuando hablamos de inocuidad alimentaria entenderemos que digesa va a regular todo lo que son los productos transformados muy bien industrializados mencioné que lo que son productos de origen hidrobiológico los ve otra autoridad la cual es el san y pes el san y pes es un organismo nacional de sanidad pesquera muy bien por su sigla san y pes es un organismo técnico especializado ha escrito el ministerio de producción se dan cuenta como estos organismos esos entes reguladores están adscritos a diferentes carteras a diferentes ministerios es más prom perú quien nos acompaña el día en esta mañana estamos somos un organismo también adscrito al ministerio de comercio exterior y turismo entonces así funcionan estas esas esas esos organismos en el estado con sus diferentes funciones y delegaciones entonces el san y pes tiene como objetivo o está encargado de normar supervisar y fiscalizar actividades de sanidad e inocuidad pesquera acuícola y de piensos de origen hidrobiológico entonces todo lo que venga del mar de la laguna o del río lo ve san y pes muy bien ahora sí llegamos al punto número tres que son las autoridades competentes en corea del sur quiénes son los pares de las autoridades peruanas en corea del sur como verán en no en todos los países existen organismos o están divididos en organismos que van a ayudar al cumplimiento de estas regulaciones otros países existen autoridades macro y cada una va a tener diferentes direcciones diferentes agencias diferentes oficinas ya especializadas en este caso tenemos oficina macro que se va a encargar de las de cumplimiento de la de la exposición de las regulaciones en corea del sur es el ministerio de seguridad alimentaria y medicamentos muy bien el ministerio de seguridad alimentaria y medicamentos que lo vamos a comenzar de esta entidad a lo largo de la charla y vamos a llamarlo por sus siglas m f d s fue anteriormente conocida como la fda coreana si ustedes recuerdan la fda es por sus siglas y por entendimiento la autoridad en materia de salud y medicamentos en eeuu la fda de eeuu recuerda muy bien pues en muchos otros países adoptaron las mismas siglas para llamar a sus instituciones es así que existía una fda coreana existe fea en taiwán existe una idea en muchos otros países pero obviamente responden a esos países con simplemente no utilizaba los miles y alguno les llama la atención el término de la fda de otro país muy bien esta es una agencia del gobierno de corea del sur es responsable de promover la salud pura garantizando la seguridad y la eficiencia de los alimentos productos farmacéuticos dispositivos médicos y cosméticos entonces vemos que ese ministerio es una especie de mezcla o fusión de lo que podría llamarse aquí digesa y digemit no es cierto ya que digemit no no lo comentamos porque justamente se ha abocado a ver lo que son cosméticos y otros productos cosméticos o productos farmacéuticos entonces tenemos que ese ministerio va a enmarcar todos estos todos estos sectores el objetivo principal es ofrecer a las personas alimentos y medicamentos seguros ese es su objetivo principal su misión no aquí por ejemplo tenemos un cuadro el cual si me gustaría comentarles un poco es un cuadro muy interesante y podemos observar por ejemplo no que este ministerio de seguridad alimentaria y medicamentos como me sé estableció un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para proporcionar alimentos más seguros los alimentos se manejan a través de tres etapas como ustedes ven en pantalla no la fabricación la distribución y el consumo vamos a dar un resumen final pero así quisiera comentarles esto en este de fabricación el doctor de la empresa debe presentar primero un informe de fabricación de alimentos nada se les escapa ese ministerio en esta misma etapa se realizan inspecciones de calidad para garantizar la seguridad de los productos y el sistema haza aquí rescatemos este detalle el sistema haza se aplica para proteger los alimentos de cualquier riesgo peligroso de manera preventiva muy bien en la etapa de distribución en esta segunda etapa los productos alimenticios se recolectan e inspeccionan para fortalecer la distribución segura de alimentos y se opera el sistema de trazabilidad de alimentos para rastrear las rutas de distribución de alimentos dañinos es decir si algún producto es identificado que va a alcanzar algún mal pues yo debo de tener un programa de trazabilidad para poder encontrar ese producto ya en el mercado muy bien ya en la última etapa en la etapa de consumo se monitoran los anuncios falsos exagerados y se opera el sistema de protección y saneamiento de alimentos del consumidor es sumen qué quiere decir esto que este ministerio su injerencia su control abarca esas tres etapas fabricación porque va a solicitarle a los fabricantes a las fábricas o a las empresas que transforman alimentos muchos requisitos y va se les va a auditar en sistemas de inocuidad como ser casa luego también va a ver va a enmarcar la etapa de distribución y por último la etapa de consumo tanto en la etapa de fabricación las vamos a comentar más adelante en lo que son requisitos sanitarios pero quisiera determinar un instante en lo que es el mapa de consumo porque es importante entender que está este este ministerio va a ejercer también control en esa etapa por ejemplo vamos a adelantarnos un poco pero para darle fortaleza este ejemplo muchas personas me no solamente para el caso de corea sino para muchos otros países me dicen por ejemplo javier yo viaje a españa correcto y en el supermercado le tomé fotos a una quinoa una quinoa en milkshake digamos no en unos estos estos preparados de quinoa para para bebidas le tomé fotos y yo quiero tener un producto similar y me voy a pasar mi etiquetado en ese etiquetado creen que ustedes creen que basar nuestro producto en un ejemplo que vemos en un supermercado sería una buena práctica en primera instancia obviamente porque no me van a contestar en primera instancia uno sí no que es un producto que ya se comercializa en el mercado y que lo podemos tomar como ejemplo para cumplir los detalles técnicos de la etiqueta y hacer algo similar a muchas personas o muchos potenciales exportadores que logran viajar a ferias o algún viaje de negocios y pueden y lo primero que hacen es irse a supermercados para llenarse de ejemplos que quieren que hay una práctica pero en verdad en la práctica no lo es porque un producto que está en aquel en supermercado en tienda no quiere decir que cumple al 100% las regulaciones etiquetado por ejemplo cada país verá cómo ejerce control en etapa que es la etapa de consumo o previa que es la etapa de distribución para ver justamente que la que comunique esa etiqueta puede ser erróneo o no es decir creemos tomamos una foto de este producto y creemos que el etiquetado está correcto pero no es así la autoridad podría monitorear ese etiquetado ver que está erróneo y solicitar que se ha rectificado y nosotros nos llevamos un ejemplo que estaba mal entonces justamente esto hoy no solamente correr eso sino que muchos para regulaciones en justamente en esta etapa para garantizar que los productos también cumplan con lo con los con las regulaciones de comunicación que son esas regulaciones de etiquetado o prácticas de comercialización como propagandas publicidad entre otros no me excedí quizás un poco en el ejemplo me adelante bueno pero no no hay por qué este asustar nos es así y es y es mejor que las personas que nos escuchan entiendan de esto porque sucede bastante sucede bastante que llegan con una foto y quieren enmarcar su producto bajo las mismas características tomando el ejemplo muy bien para no no detenernos tanto aquí continuamos entonces el ministerio de seguridad alimentaria y medicamentos muy bien la mdm fds se selecciona el 2013 porque como les comenté antes se llamaba fda coreana unifí tiene un gesto particular que unificó la seguridad de los productos agrícolas ganaderos y pesqueros a pesar que los productos agrícolas ganaderos y pesqueros los ven otros ministerios aquí por ejemplo tenemos el ministerio de agricultura alimentación y asuntos rurales este ministerio por sus siglas mafra es una división a nivel de gabinete de gobierno de correa del sur es responsable de temas de cultivo recuperación de tierras estadísticas agrícolas y el desarrollo tecnológico agrícola ha incluido cultivos genéticamente modificados agricultura respetuosa al medio ambiente también pero lo que es el medio ambiente lo ve otro ministerio que no vamos a comentar hoy día pero sí es importante mencionarlo tenemos por último lo que es el ministerio de océanos y pesca el mof es responsable de aspectos generales para los sectores marítimos pesqueros en general que van desde la promoción de la seguridad alimenta marítima la protección del medio marino el desarrollo de puertos y puertos pesqueros investigación desarrollo de cuestiones de las maquetas polares no y gestión y uso sostenible entonces aquí tenemos esas autoridades que vendrían a ser que como los símiles son los padres de las autoridades peruanas expuestas al comienzo muy bien hacemos el ejercicio de cenaza vendría a ser el mafra bien fresco con fresco de productos procesados vende ser dije esa con la mf como se llamaba la mf ds no les estaba comentando tenemos la ley de productos pecuarios que es la primera ley de estas y cuyo contenido menciona la inspección de sacrificio de inspecciones en elamiento de animales domésticos licencia de informes de negocio ganadero funcionamiento del sistema hasap y bueno en la tercera columna ustedes van a observar la división esta oficina encargada de velar el cumplimiento de esta ley pero en verdad nosotros debemos apuntar a una ley en particular porque están ese porque fue formulada en materia de productos alimenticios importados nuestros productos exportados vendrían a ser importados por ellos entonces nuestros productos vendrían a regirse bajo cuál ley la cuarta ley que está mencionada aquí y en subrayada y en negría es la ley especial sobre la gestión de la inocuidad de los alimentos importados cuál es el contenido de esta ley el reglamento sobre el acuerdo extranjero de inspección y saneamiento manejado por la división de inspección extranjera porque yo quería hacer hincapié en esta en esa porque yo quería hacer hincapié porque vamos a comentar un poco cómo funcionan estas estas etapas estas este reglamento más adelante más adelante no se preocupen tenemos aquí la ley justamente la ley de la que les quería comentar la ley especial sobre la gestión de la inocuidad de los alimentos importados existe un límite un límite obvio para garantizar la inocuidad de los alimentos importados sólo con la inspección en la etapa de despacho de aduanas esto que quiere decir que cuando hablamos de productos importados sólo te puedes regir bajo la inspección del producto final el producto que llega cierto por ello la gestión de la inocuidad está ampliando e implementando para fortalecer la gestión de la seguridad in situ antes de exportar a corea esto como qué significa esto mediante mediante el mandato de registro de las instalaciones extranjeras de fabricación de alimentos por adelantado de conformidad con la ley que les acabo mencionar la ley especial sobre la gestión de inocuidad de los alimentos importados esa ley tiene ciertas características que podemos resumir como ustedes ven en pantalla bueno primero la ampliación de las instalaciones sujetas a inspección extranjera y el fortalecimiento de la materia administrativa eso acompañó de evaluaciones de saneamiento de las importaciones de productos pecuarios y la implementación del registro de instalaciones extranjeras bueno en el segundo cuadro tenemos esto fortalece la inspección exhaustiva de sustancias con alto potencial de peligro en la etapa de despacho de aduanas de los productos pecuarios importados con el fin de dar más conciencia de responsabilidad a los dueños o gerentes de esos negocios bueno tercero tenemos que la responsabilidad del importador se fortalece ajustando la sanción de los delitos intencionales y habituales es decir se refuerza la responsabilidad del importador que si acaso falla va a tener sanciones y uno y por último cuarto fundamentalmente este ministerio puede bloquear la importación de alimentos no conformes todo lo obtenido expuesto permitirá un mayor esfuerzo por la gestión de la seguridad alimentaria por adelantado con el fin de bloquear la entrada de alimentos peligrosos a corea además que permitirá rápidamente el despacho de aduanas de los productos agrícolas ganaderos y pesqueros que sean seguros para también poder llevar a cabo una inspección extranjera de los países exportadores en resumen en resumen que nos dice esta ley especial sobre la gestión de inocuidad de los alimentos importados que fortalece básicamente nos dice que ahora las instalaciones extranjeras ya ya no solamente revisarán el producto cuando llegan y están aduanas sino más bien que van a querer revisar cómo se hace el producto en la instalación de tu país quiere decir que yo antes de exportar a corea del sur tengo que registrar mi planta de procesamiento en una web de corea para que ellos tomen nota de esto y si así lo desean y lo conveniente poder visitarme obviamente en coordinación con las autoridades locales no como debe ser de cenadas o dije eso entonces eso como eje central no porque como también menciona ese resumen otro la mayor responsabilidad al importador y tiene como fin el el poder bloquear el poder bloquear una una importación si acaso el país de corea tiene las suficientes razones para creer que tu producto no es apto o que tu procesamiento no es apto muy bien entonces esta ley enmarca todos esos detalles que expuse y traté de resumir es muy amplia la ley es muy interesante pero tiene un objetivo de fondo muy interesante que es justamente tratar de forma preventiva los problemas de inocuidad que pudiesen surgir bien hay que hay que estar atentos a ese a ese detalle entonces esa ley es muy interesante pero también es muy larga no yo he tratado de resumirla en cuatro cuadros en ciertos aspectos pero si ustedes quieren llegar a estudiar un poco más esta esta regulación que es de de vital importancia pues les comparto eh recuerden que cuando vean un esta presentación la van a poder descargar obviamente creo que desde el día de mañana ya estará apta para su descarga eh cuando ustedes vean un un título en azul quiere decir que tiene un hipervínculo que nos lleva a una página web correcto dándole doble clic así que justamente dándole doble clic a este a esta ley van a poder ir a lo que decía la descarga es en inglés claro bueno deben tener en cuenta que el idioma oficial en Corea del Sur es el coreano pero que por trans transparencia eh han traducido mucho el material regulatorio al inglés es más sus páginas webs también están en inglés eh ya pedir en español sería demasiado pero es importante mencionarlo entonces aquí tenemos más regulaciones y estándares de grado alimenticio porque ya ya repasamos lo lo anterior ¿no? que es la ley para instalaciones extranjeras muy bien pues aquí tenemos otras regulaciones que ya son un macro más generales que van a van a atravesar tanto productos importados como productos nacionales tenemos normas y especificaciones para alimentos eh para aditivos alimenticios eh para alimentos funcionales y saludables eh la aprobación de ingredientes funcionales para alimentos obviamente saludables especificaciones para aditivos alimentarios eh y especificaciones para utensilios envases y paquetes de alimentos eh muy bien entonces ¿dónde vamos a poder empaparnos de esas regulaciones de 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 más conocimiento si acaso nuestro interés es muy fuerte por exportar este país de gran potencial? pues aquí les comparto aquí ya lo dejo por fuera es lo que es el link el link donde vamos a poder encontrar todas las regulaciones de grado alimenticio para el mercado de Corea del Sur su página web la la web del del Ministerio de Seguridad de Limiticia y Medicamentos es muy 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 buena está muy bien distribuida muy bien ordenada entonces encontrar la información que necesitamos en esta web es sumamente sencillo obviamente convencimiento está en inglés así que tenemos que tener ahí este bien un traductor a la mano o o o o alguna herramienta que que mejor dicho una herramienta de traductor de de traducción a la mano o ir traduciendo poco a poco recuerden que cuando hablamos de regulaciones de leyes en general ya no solamente de alimentos y tenemos que traducir una legislación tenemos que ponerle muchísimo más cuidado porque si en si ya nuestro mismo idioma la el cumplimiento e interpretación para donde interpretación y cumplimiento de una ley es muy sensible imagínense con el expresado en nuestro idioma tenemos que tener bastante cuidado entonces aquí en este link van a poder encontrar todo lo que son las regulaciones y estándares de grado alimenticio bueno seguimos avanzando y eso es lo que les comentaba que dije que no me iba a saltear que es el registro e inspección de instalaciones extranjeras ya vimos la ley la legislación alimentaria todo lo que es el el marco de esto ahora vayamos al requisito muy bien nos exigen que registremos nuestras instalaciones como lo hacemos aquí tenemos el registro de instalaciones extranjeras en cuatro simples pasos nosotros podemos registrar nuestros nuestra planta de transformación nuestra planta de proceso entonces seguramente no definido lo que es una instalación extranjera para corea del sur pero si es que entiendo y se han basado también en otras regulaciones de otros países como vendría a ser una de las pioneras en hacer ese tipo de requisitos fue estados unidos recuerden que estados unidos exige desde hace muchísimos años de registro de instalaciones de alimentos entonces podemos definir que es una instalación de alimento una instalación de alimento extranjera es todo establecimiento físico obviamente donde se manipula procesa transforma almacena etiqueta reetiqueta o embala envasa un alimento para ser consumido en este caso en el mercado de corea del sur entonces en cuatro simples pasos nosotros vamos a poder registrar nuestras instalaciones el registro como instalación de alimentos extranjeros debe completarse antes de la importación muy bien no puedo pretender exportar mi producto y en el camino querer cumplir esto eso seguramente me va a conllevar a un inminente rechazo a mi producto por hacer las cosas a destiempo este sujeto registro tanto importadores u operadores empresas decisiones alimenticias extranjeras y quiere decir que esto sí estará de todos no en en corea del sur tanto los productores locales como los importadores como nosotros que somos vendremos a hacer estas instalaciones tenemos que que ver cumplido este este objetivo no desde donde se hace se debe hacer a través de la web que ustedes ven en pantalla el link que les comparto se deben adjuntar a ciertos documentos para este fin no ya sea la carta de consentimiento para registro o documentos oficiales del gobierno que demuestre el registro comercial y debe estar expresado en inglés yo entiendo que en el perú el registro se hace a través y en acompañamiento de nuestras autoridades que vendría a ser el senasa por ejemplo o el dijeza entonces tenemos eso el plazo máximo de trámites de tres días y aquí tenemos un pequeño flujo de mano desde la aplicación de recepción de los documentos la revisión de sus documentos la aprobación y como producto final la notificación de mi registro exitoso entonces tenemos que en sí son pasos sencillos simplemente tenemos que saber a quién a quién acercarnos para recibir el apoyo necesaria entonces qué más tenemos no solamente no nos vamos vamos a registrar nuestra planta como como quien consigna una dirección y ahí queda la cosa el objetivo de registrar una instalación es que la autoridad si ve conveniente busque hacerte una auditoría una inspección en qué consiste esa inspección cuando lo comparto en pantalla una este básicamente la inspección va a ser en el cumplimiento de los principios casa y además es notificada vía correo electrónico a los datos de la persona que consignó sus datos cuando se realizó el registro la empresa debe responder en 15 días y acepta o no la inspección si no aceptan la inspección pues ustedes qué creen que pueda suceder si ustedes quieren auditar a su proveedor y él les cierra la puerta no no quieren que tenga su planta qué significa eso que que algo podría estar pasando en esa planta y no hay que suponer no si tú no quieres que alguien te visite es porque muy probablemente no tus tus controles no los estés ejerciendo de manera correcta y tengas miedo de que tengas una inminente un inminente rechazo bueno pues negar la inspección te generan un inminente rechazo de tus importaciones de tus exportaciones en este caso esto lo vemos graficado en este en este pequeño gráfico muy bien tenemos inspección instalaciones tenemos que si la invitación a esa inspección es rechazada a que conlleva suspensión de importación es inminente si tú no tienes nada que ocultar acepta la visita por otro lado si aceptas la visita se coordina te inspeccionan pueden suceder dos cosas que exista un grado de 70 85 por ciento en que tú cumplas los requerimientos exigidos y por lo tanto se te va a hacer un monitoreo de que corrijas este lo que pudiese en lo que pudiese haber fallado pero después de ello tu comercio va a continuar de forma fluida sin problemas por otro lado sin tu nivel de observaciones es de 70 a menos quiere decir que si cumple si tienes una nota de 70 por ciento a menos inminente suspensión de las importaciones es así de estricto y es así como se maneja el país de corea del sur es por eso que debemos ser serios si nosotros queremos exportar a este país donde se ejerce bastante control de nuestros productos debemos ser conscientes en qué nivel está nuestra plan de transformación si acaso nosotros no somos los que procesamos el producto sino que más bien lo tercerizamos debemos acercarnos a un proveedor que cumpla que tenga certificaciones que tenga que tenga las inspecciones al día que tenga todos esos documentos en regla y que sea hábil de poder recibir las visitas del corea si en caso deciden que eso debe ser así muy bien entonces ya entendimos cómo funciona primero el macro de la ley luego en la práctica tengo que registrar y tengo que aceptar mis visitas muy bien correcto entonces ahora tenemos ya pasamos a lo que son los requisitos fitosanitarios y tratamientos cuarentenarios requisitos fitosanitarios van ligados a lo que son productos sin mucha transformación correcto productos frescos o con un procesamiento primario en ocasiones debemos entender que para lo que nosotros es procesamiento primario para otros países podría no serlo por ejemplo para nosotros lo que es descantillado triturado molienda etcétera que es un procesamiento primario ya que no afecta químicamente el producto para otros países eso ya es transformación y eso ya no lo ve su cenaza sino que lo ve su digesa digamos como ejemplo pero siempre hay que tener en cuenta esos detalles entonces requerimientos fitosanitarios que es la ley que no dice la ley en en corea del sur de acuerdo a la ley de prevención y control de epidemias ganaderas y la ley de protección vegetal se requieren certificados sanitarios y fitosanitarios emitidos por la autoridad de inspección de cada país exportador para animales vivos plantas y productos cárnicos aquí les dejo entonces está este resumen de esta ley que quiere decir que según la ley coreana la encargada es es indispensable contar con un certificado fitosanitario sanitario para poder exportar mis productos a ese mercado adicional la encargada de emitir estos certificados será la autoridad local en este caso para productos fitosanitarios para productos frescos quien vendría a ser como lo comentamos más temprano pues cenaza cenaza vendría a ser la encargada de emitir los certificados fitosanitarios para mis productos sin transformación entonces yo donde encuentro estos requisitos donde los encuentro como les dije cenaza que es la encargada de velar el cumplimiento de sus requisitos para diferentes mercados también se encarga de negociarlos obviamente reducirlos cuando son muy estrictos liberarlos cuando no se tienen es decir sinaza negocia lo que son los requisitos para exportar productos frescos a otro país y viceversa también negocian los requisitos que va a poner el perú para la importación de productos frescos provenientes de otro país esto con el objetivo de que con el objetivo de salvaguardar la inocuidad del producto y la salud de las personas se entiende entonces yo en un link anterior en una perdón en una en esta en esta slide en esta diapositiva les comparto lo que es el buscador de requisitos de cenaza que es muy poderoso es muy fuerte importante y nos va a poder transparentar los requisitos necesarios que ha negociado cenaza con el otro país en este caso hicimos una una búsqueda de ejemplo nada más si yo quisiera exportar es para lo ofrezco correa del sur debo entender que hice mi búsqueda en este link les comparto y aquí van a aparecer publicados los requisitos que debo cumplir para exportar mi espárrago a este mercado algo resaltante por ejemplo es que cuando leemos país de origen dice perú y entre paréntesis dice multidepartamental no siempre va a decir multidepartamental esto qué quiere decir que el espárrago de cualquier región o departamento mejor dicho del país de cualquier departamento del país va a ser apto para ser exportado a corea pero existen casos todos cuando por ejemplo en cítricos en naranjas en mandarinas en uvas en altas etcétera el producto no todo el producto no todos los productos de todos los departamentos son aptos para ser exportados sino que la autoridad de corea en conjunto con cenaza han estudiado un departamento en particular y han determinado que sus condiciones climatológicas o de producción son aptas para que ese producto sea exportado esos son sucede mucho con cítricos con la u con naranja tangelo mandarinas sucede bastante que también con la uva con la palta como ya les había dicho en el ejemplo en este caso del espárrago multidepartamental quiere decirles para cualquier parte del país entonces tenemos como requisitos generales que se va a exigir un certificado fitosanitario un certificado de planta de empaque y un certificado del lugar de producción tenemos que existe una plaga regulada que es la en pantalla no existe un tratamiento cuarentenario que se mencione aquí pero si es importante definir que es un tratamiento cuarentenario un tratamiento primero una plaga obviamente es un virus un modo una un microorganismo microorganismo que se adhiere a una planta para causarle daño y también podría causar enfermedades con un producto es comprometido con una plaga en grandes proporciones ya no y llenó y no puede ser tratada ese producto ya no puede ser exportado porque mediante las medidas mcf este producto podría contaminar la producción vegetal del otro país ahora entienden por qué las plagas se regulan muy bien existen tratamientos cuarentenarios que buscan eliminar el mayor porcentaje de estas plagas a fin de que pueda ser controlado estos tratamientos cuarentenarios en el perú son son tres algunos son por calor es decir el producto es sometido a calor ya sea en agua caliente para eliminar trazas de estas plagas otro podría ser el frío muy bien el producto es congelado para justamente impedir que se reproduzcan estas plagas otro podría ser simplemente la desinfección con bromuro de metilo en fin esos esos métodos van a ser estudiados obviamente con el fin y ejecutados con el fin de no deteriorar en gran medida al producto en sí recuerden que todo tratamiento cuarentenario va a afectar la vida útil la apariencia las características del producto pero se tiene que hacer justamente para combatir la posible aparición una plaga muy bien entonces ahí tenemos la definición de tratamiento cuarentenarios aquí menciona que no hay ninguno en particular tenemos requisitos de etiquetado ya sea el nombre el lugar de producción el código de la planta de empaque no y tenemos que el certificado debe ser emitido en idioma inglés muy bien continuamos requisitos sanitarios ya vimos lo que son los requisitos fitosanitarios para productos frescos ahora cuáles son los requisitos sanitarios veamos tenemos lo siguiente para poder exportar productos alimenticios a este mercado debemos conocer la regulación sobre inocuidad alimenticia que comprende tres grandes exigencias los que los alimentos cuenten con un sistema de análisis y puntos puntos de control que por su definición es el hazard que no superen los límites máximos de residuos químicos y contaminantes y por último un requisito voluntario de trazabilidad esos tres puntos los vamos a tocar el día de hoy como les mencioné harán de rasgos obviamente porque el formato si lo lo demanda el formato de tiempo pero no quería no quería dejar de mencionarlos tenemos en análisis de riesgos y puntos críticos de control el conocido jaza muy bien aquí si bien el jazza no es para nada nuevo tiene muchísimos años los que sabrán que el jazza se inició para los alimentos que iban que acompañan a los astronautas en la nasa a las misiones espaciales porque porque creen se imaginan un astronauta con problemas en el estómago en gravedad cero imagínense entonces sabíamos o sabían mejor dicho que los astronautas debían tener una pulcritud una inocuidad idónea en los productos que manejaban y porque adicional iban a tener que ser conservados por grandes grandes cantidades de tiempo no pero debían tener un una una inocuidad inequívoca no este para evitar justamente malestares de los de los astronautas entonces todo inició ahí para los para esos productos luego se fue luego se fue a la industria de alimentos ahora está en jazza pasen restaurantes muy bien ahora el jazza se aplica hasta en restaurantes por ahí creo que hay un micrófono abierto ah no pero era este era la computadora y bueno ahora el jazza está prácticamente institucionalizado en muchos mercados en muchos países y perú no es la excepción en el perú para transformar alimentos para comercialices mejor dicho para comercializar alimentos transformados digesa te hace inspecciones en base a los principios jazza es más cada empresa de tener un plan jazza y existe por requisito para 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 hasta para exportar tener validado mi plan jazza con visitas y auditorías de digesa entonces no hay tienen que sorprendernos el jazza no es ni básico porque básico son los poes las ppm sello no es ni básico pero ya está institucionalizado en el perú y en muchos destinos muy bien diferenciándolo de lo que es la certificación jazza las prácticamente la implementación de jazza es aplicar en los principios jazza en tu empresa la certificación jazza simplemente es que un tercero una empresa te hará una certificadora envíe un un auditor un inspector vea que todo está ok y te dan el aval de un tercero de que tus de que tus de que tu plan jazza tus principios jazza están están conformes esto es una certificación jazza en este caso no estamos hablando de ello cuando hablamos de regulaciones ningún país se va a pedir que tenga certificado tu jazza con algún tercero eso hay que dejarlo claro porque es una de las preguntas muy comunes que nos hacen javier para exportar mis productos necesito tener mi certificado jazza no no necesita tener un certificado de un tercero pero si su plan de jazza han validado muy bien entonces aquí tenemos que el análisis de riesgos y puntos críticos de control o el jazza y tenemos por ejemplo el análisis jazza es un método operativo que ayuda a las empresas a identificar los riesgos de inocuidad de los alimentos que ahí se producen en general contiene requerimientos relacionados con la administración de los establecimientos prácticas de higiene manejo de equipos de manufactura proceso embalaje manejo de agua utilizada en la producción almacenamiento transporte auditorías y otros procedimientos es muy amplio el jazza existe enfoques mucho más complicados así que no 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 se asuste bueno en corea del sur el jazza es regulado por la 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 food sanitation sanitation act no que incluye a ciertas plantas de producción es obligatorio contar con el jazza para los siguientes productos sin discutido como ven en pantalla alimentos procesados de pescado pescados mariscos sus productos congelados pizzas albóndigas y fideos congelados aperitivos congelados bebidas sin ningún proceso de evaporación y repollo serilizado en contenedores sellados eso es como eso por decir algunos ejemplos de 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 los productos en los que sí es obligatorio sí o sí el jazza muy bien entonces tenemos ello no hay que asustarnos porque el jazza en sí ya está muy masificado y adoptado por muchas instituciones y como les digo ya llegó a restaurantes ahora no hay no hay que sorprendernos y si los restaurantes ya no solamente se se certifican en atención al cliente que es que es la cara que tú ves es cierto muchos hemos visto por ejemplo que un restaurante tiene ISO 9001 no y lo pone en la carta lo pone en algún lugar el sello ISO 9001 en algún lugar recordemos que ese ISO 9001 está orientado a un proceso en este caso es el proceso de atención al cliente muchos de ellos estoy generalizando muchos de los casos es para la atención al cliente y eso está bien pero eso no nos dice nada acerca de la inocuidad del alimento habrá otros restaurantes en el mercado que ya hagan su enfoque al cuidado de la inocuidad de 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 los productos que ahí se de los alimentos que ahí se procesan no se preparan muy bien recuerden que eran tres exigencias para requisitos sanitarios uno era hasap otro era aditivos y contaminantes y el tercero era trazabilidad me he salteado aditivos y contaminantes porque es uno de los últimos puntos que vamos a tratar aquí en estos requisitos sanitarios hablaremos o ya hablé sobre el hasap y ahora hablaremos sobre la trazabilidad que es trazabilidad bueno primero le leamos un poco esto y luego ya se lo se los explico en el macro de la ley el artículo 43 de la regulación coreana regula el sistema de trazabilidad el cual es voluntario para exportadores de la industria de alimentos es voluntario para los exportadores todavía pero es importante tener programas de trazabilidad testeados en nuestras compañías no eh la empresa que quiera validar su sistema de trazabilidad debe enviar una solicitud a este ministerio y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad con la población con la aprobación de ese registro la empresa podrá colocar en los empaques de sus productos el logo oficial del sistema de trazabilidad por una validez de tres años con la posibilidad de renovación quiere decir que te da una ventaja competitiva no llamativa el irnos por un sistema voluntario de trazabilidad de alimentos ahora que es la trazabilidad como aquí lo lo grafica esta esta lupita con una huella que es trazabilidad poder saber dónde se estuvo algo para poder saber dónde estará después así así de sencillo la trazabilidad es poder saber dónde estuvo mi alimento para qué si existiese algún problema con ese alimento yo poder ubicarlo después ya sea ubicarlo en el supermercado en el almacén del supermercado en el minimarket ubicarlo en algún centro de distribución previo pero ubicarlo esto cómo se hace bueno existen muchos métodos para aplicar trazabilidad en alimentos existen lo que es la codificación en barras códigos qr en fin ahora la tecnología nos nos da una facilidad enorme para poder aplicar la trazabilidad de los productos bueno continuamos requisitos de etiquetado es muy amplio no les voy a mentir los requisitos de etiquetado no solamente en el correo del sur sino que son muy los requisitos de etiquetado es por eso hice mi ejemplo al inicio el etiquetado es muy sensible para cualquier país o mercado que tú decías ir el etiquetado es básicamente una de las principales razones por las que nuestros productos son rechazados o devueltos o recogidos de estos mercados es muy sensible el cumplir con estos requisitos hay mercados que te proponen soluciones un poco más sencillas por ejemplo la pre aprobación de etiquetas tú envías tu etiqueta en un formato y algún ente regulatorio de un agente te va a decir si tu etiqueta está ok entonces tú tienes la confianza de tener eso ok e imprimir tu millar de etiquetas y que tu producto vaya sin miedo pero no todos los países te dan esta fórmula hay otros países que simplemente te dan su regulación de etiquetado y tú tienes que interpretarla recomendación propia hacerlo con un experto que vea que vea temas de etiquetado en alimentos ya sea tu misma jefatura de calidad en tu empresa que vea tanto etiquetado local puede también interpretar lo que son los la legislación alimentaria del mercado destino y adecuar el etiquetado a este mercado pero en sí es bastante bastante sensible tanto así PROMPERU ha identificado este problema tan a detalle que bueno más adelante voy a comentarles que hemos propuesto para el tema de etiquetado pero no me quiero saltear porque ya nos quedan 20 minutos y seguramente se me va a ir la hora así que vamos a hablar a grandes rasgos de etiquetado si me permiten muy bien entonces requerimientos de etiquetado la división de certificación y etiquetado de seguridad alimentaria de la MFDS desarrolla estándares etiquetados para alimentos incluidos en los productos pecuarios pero también es importante mencionar que no solamente el ministerio va a ver el cumplimiento de esa etiqueta sino que también pueden haber oficinas regionales que vean pues la inspección de esas etiquetas ya en el mercado local ya cuando está el producto comercializado todos los productos alimenticios importados deben llevar etiquetas legibles en coreano se permite calcomanías o rótulos pero se puede creo que no se puedan quitar fácilmente ni cubrir la etiqueta original muy bien requerimientos de etiquetado a grandes rasgos debe llevar nombre de producto ingredientes fecha de fabricación no lo leo porque voy a hablar uno por uno en la siguiente diapositiva pero eso está enmarcado en los siguientes artículos leyes que les comparto a continuación que es el artículo 4 y 5 la ley de etiquetado de publicidad el artículo 5 y 6 de la regla de ejecución de la misma y los estándares de etiquetado de alimentos ustedes tienen la diapositiva aquí pueden repasarlo pero sí eso es tan sensible que voy a hablar de uno por uno de estos aspectos esperemos que el tiempo alcance las etiquetas deben contener la siguiente información muy bien vamos a repasar esto proporciona información básica del producto el nombre del producto nombre del producto el nombre del producto es idéntico al nombre del producto declarado a la autoridad de inspección muy bien es idéntico tipo de producto alimenticio es la unidad mínima de categorías de productos alimenticios de acuerdo con los estándares y especificaciones para alimentos que exista en este mercado identidad y lugar principal de negocios ya sea tanto del importador como del fabricante extranjero ahí tiene que ir el nombre y la dirección del importador y la dirección donde se pueden ser devueltas o realizar algún cambio aquí también se indicará el nombre del fabricante extranjero si está escrito con un idioma extranjero por ejemplo inglés no necesitaría la traducción al coreano fecha de fabricación fecha de causidad las etiquetas de los productos alimenticios deben indicar la vida útil determinada por el fabricante bien continuamos nombre y cantidad de ingredientes alimenticios o alimentarios los nombres de todos los ingredientes se requieren en etiqueta en idioma coreano sin embargo para aquellos productos con un panel de exhibición de menos de 30 centímetros cuadrados solo se requieren los 5 ingredientes principales esto que quiere decir productos chiquititos país de origen en país de origen si es un detalle muy particular que debemos consultar con los diferentes ministerios por ejemplo aquí en ministerio de agricultura debemos irnos al MAFRA para verificar este requisito en particular contenido neto peso volumen etcétera debe indicarse el peso volumen o número de piezas si se muestra el número de piezas se debe indicar el peso o el volumen entre paréntesis las calorías solo son necesarias para productos alimenticios sujetos a etiquetado nutricional muy bien ahora eso como requisitos generales de etiquetado también la ley de etiquetado de calidad nos va nos exige proporcionar información sobre seguridad y nutrición y salud muy bien entonces tenemos los siguientes puntos que van en bandalla instrucciones de almacenamiento y manipulación advertencias para la seguridad del consumidor como debe ser consumido y si no es consumido de esa forma cuáles son las advertencias ajuntas a este producto información nutricional muy importante calorías carbohidratos azúcar grasas sodio y demás para alimentos dietéticos especiales etiquetado que pueda indicar dicha información ahora esta regulación también nos va a hablar sobre etiquetado alérgenos y el método de etiquetarlos aquí comparto con ustedes algunos ejemplos de los alérgenos reconocidos en Corea del Sur no son todos recuerden que existen diferentes alérgenos que son universales pero hay mercados que se manejan ciertos ciertos alérgenos en particular aquí comparto los que son para Corea del Sur los más generales ahora aquí había un ejemplo del método etiquetado para alérgenos supongo que es extenso así que lo voy a resumir básicamente si en mi producto si en mi planta se transforma más de un producto un producto A tiene un alérgeno asociado y un producto B no lo tiene el producto B debería también ser etiquetado como si incluí pudiese incluir este alérgeno ¿por qué? porque fue transformado en una misma planta muy bien ahí les comparto el ejemplo pero en resumen podemos decir esto el etiquetado de advertencia para la posibilidad de mezcla de alérgenos de acuerdo con el estándar etiquetado de alimentos si un fabricante utiliza el mismo proceso de fabricación para ambos productos que contienen y no contienen alérgenos esto requiere el etiquetado de que inevitablemente exista la posibilidad de mezcla de alérgenos en el contenido como les estaba comentando muy bien no hay forma de garantizar que si en una misma planta se mantiene un alérgeno un producto lo tiene y otro producto no lo tiene es imposible siempre se va a tener que comunicar esto etiquetado nutricional para alimentos está categorizado para los productos que hayan en pantalla la confitería los panes albóñigas chocolates mermeladas salchichas de pescado en fin una gran cantidad de alimentos está destinado el etiquetado nutricional nutrientes obligatorios hablamos de calorías sodio carbohidratos azúcares grasas grasas saturadas grasas trans colesterol y proteínas esto es marcado en el artículo 6 de la norma de aplicación de la ley de etiquetado y publicidad de los alimentos aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es graficada las tablas nutricionales ¿no? la nutrition facts de de ciertos productos en Corea del Sur ese es el modelo difiere mucho del modelo local como ustedes se dan cuenta y difiere mucho de los modelos que se utilizan en otros países como Estados Unidos Canadá Unión Europea difieren así que hay que tener especial cuidado recuerden que finalmente las características nutricionales nos la da un laboratorio yo no puedo inventar o no puedo sacar de Google el perfil nutricional de mi producto siempre debo enviar mi producto a un laboratorio para que me otorgue el perfil nutricional y con ese perfil nutricional yo esos datos adecuarlos a mi tabla no todas las tablas son iguales como les dije una tabla puede funcionar para Estados Unidos y una tabla diferente para Corea y una tabla diferente para Canadá y una tabla diferente para Perú bueno en Perú no existe la regulación que te que te marque un formato estándar pero es es así entonces tenemos sistema etiquetado de organismos modificados genéticamente porque el etiquetado no solamente abarca no solamente abarca productos normales o productos este eh eh funcionales también abarca el tema de etiquetado de productos organismos modificados genéticamente este ministerio verifica que sus productos sean etiquetados revisan los documentos relevantes a la fabricación y procesamiento y adoptan la responsabilidad del control etiquetado de los productos de agrícolas modificados genéticamente antes de MAFA esta responsabilidad antes era del ministerio de agricultura de ese país pero ahora lo ve también el ministerio de seguridad alimentaria sistema etiquetado para alimentos funcionales y aquí es donde sí no me quiero detener mucho porque el tiempo se nos va a escapar veo que hay muchas preguntas excelente en el chat y si quisiera resolver la mayoría de ellas es por eso que no me voy a detener aquí y es porque esto ya simplemente se los comparto así como un etiquetado general para los productos normales también existen etiquetados específicos para lo que son los alimentos funcionales los alimentos funcionales son aquellos alimentos que van a repercutir o que buscan un beneficio adicional a ser consumido un beneficio a la salud ¿cómo podrían hacer estos productos se me dio la palabra que refuerzan el sistema inmunológico que te dan complementos en vitaminas complementos en minerales y que son vendidos bajo esta categoría muy bien entonces estos alimentos en Corea del Sur tienen un etiquetado específico enmarcado en la ley que ven en pantalla y tienen las siguientes características muy bien hablemos un poco emblema de salud de alimento funcional ven un logo entonces mi alimento funcional categorizado bajo este esquema va a tener que llevar este logo todo lo demás es muy similar nombre del producto identidad del producto fecha de conocida contenido información nutricional información funcional y aquí es una diferencia quiere decir qué es lo que aporta de manera adicional este producto instrucciones de admisión incluido el método de ingesta contenido de materia prima expresión de que este producto no es un producto farmacéutico utilizado para la prevención o tratamiento de enfermedades se tiene que expresar que este producto no es una medicina es un alimento funcional quiere decir que va a tener otras propiedades va a fortalecer la falta de alguna vitamina la falta de algún complemento no ello pero no es un no te va a curar de un mal no te va a curar de una enfermedad va a fortalecer el sistema inmunológico qué sé yo pero tiene que ser diferenciado entonces el etiquetado aquí nos lo obliga a mencionarlo siempre muy bien no podemos tener un producto que diga bueno para el cáncer pues no no puede decir eso o que previene el cáncer tampoco podemos colocar ese tipo de de declaraciones y por último precauciones para la seguridad de los consumidores ¿no? muy bien requisitos de composición de alimentos uso aditivos contaminantes y plaguicidas y estamos en un penúltimo punto vamos a darle un par de minutos a esta regulación regulación son aditivos alimentarios aquí menciona que existe un código de aditivos alimentarios en Corea del Sur hoy por hoy existen 619 aditivos alimentarios aprobados que pueden ser utilizados en nuestros productos transformados la aparición en mi etiquetado de un aditivo que no es permitido en Corea del Sur nos conllevaría a una inminente a un inminente rechazo a mi producto así que si yo si yo tengo mi producto ya transformado tengo mi ficha técnica debo entrar a esta web revisar mis aditivos sean aprobados en este país y si no lo son atacar el problema de forma preventiva imagínense que yo tengo aquí un producto yo mi producto manejo un aditivo que en ese país no es permitido pues tengo que reformular mi producto de tal manera que no se altere su sabor o las funciones de ese producto pero que utilice un aditivo permitido muy bien debe tenerse en cuenta que la mayoría de los aditivos o conservantes están aprobados y los niveles de tolerancia están selecidos por producto y no no hay que confiarnos de que si acaso mi producto es aprobado por el códex para su mi aditivo es aprobado para el códex por su uso quiere decir que en Corea que también adoptan un tanto el códex va a ser igual de fácil no tengo que entrar a esta base de datos y ver que mis aditivos sean utilizados allí bueno aquí comparto justamente lo que es esta base de datos de los aditivos permitidos en Corea del Sur y continuamos que pasa aquí creo que aquí había un pantallazo bueno se me ha ido ahí una diapositiva que será aquí tenemos plaguicidas y contaminantes muy bien vamos a resumir lo que es un plaguicida un plaguicida es un químico un agrotóxico que se aplica en campo para combatir que una plaga un virus un microorganismo en general muy bien su uso no está prohibido en muchos su uso no está contraindicado pero debe tener un uso seguro de tal manera que este plaguicida en campo se se evapore cierto y la residualidad cumple su función eliminar el virus y que en el medio ambiente se 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 evapore este plaguicida se se iluya y este y cuando es consumido ya no me va a causar daño porque su concentración debería ser muy baja como para causarle daño al humano esta concentración mínima en la que no me va a causar daño es lo que le llaman LMR recibo o límite máximo de plaguicidas muy bien entonces para mis productos a ser exportados yo debo ver que la residualidad de los agrotóxicos que yo aplique en campo cumpla con lo especificado por las regulaciones de Corea del Sur les dejo dos datos tanto plaguicidas o LMR para productos frescos como etiquetado para productos transformados son dos de las grandes razones por las que nuestros productos son rechazados en el exterior no solamente Corea del Sur sino que muchos otros países nos rechazan justamente por estos detalles LMR es para frescos y etiquetado tanto para frescos como para procesados entonces Perú ataca esos problemas mediante dos herramientas que les voy a comentar más tarde justamente aquí terminamos con Corea del Sur y quería compartirles lo que son ya cómo venimos atacando esos problemas cómo queremos informar a las empresas y capacitarlas mediante programas actividades herramientas informes y materiales desde Perú tenemos cursos especializados talleres especializados por ejemplo ese es un taller cuyo formato tiene una duración de una hora y media en el que voy a condensar a fuerza muchas de las regulaciones de manera muy general ¿cierto? pero tenemos talleres especializados con una duración más larga con duración de 20 horas en el que se van a tratar las regulaciones se van a desmenuzar estas regulaciones para que su entendimiento y cumplimiento se dé esto es por ejemplo una capacitación que se da para Estados Unidos que son 8 horas de requisitos de acceso 4 horas en requisitos de la FDA y sus demás gestiones 4 horas en etiquetado y 5 o 4 horas para lo que son el cumplimiento de las regulaciones en la ventanilla única de comercio exterior BUSE eso también existe en su versión de Unión Europea este año hemos dictado dos para la Unión Europea pero enmarcados a ciertos sectores productivos que han tenido una necesidad de ellos por ejemplo se han dictado en la región de Cusco para café y granos café y chocolatería creo se ha dictado a nivel multiregional para granos andinos y también chocolatería se ha dictado para Pisco en Tacna y años pasados hemos dictado para otros países se ha dictado para Canadá en fin es un programa modular de gran impacto para las empresas y buen aprovechamiento justamente ese es un flyer de lo que utilizamos en marzo de este año talleres especializados a veces hemos tenido que tomar un taller especializado de etiquetado por ejemplo de estos programas que les comento y lo hemos hecho de manera macro ahora este módulo que era el módulo etiquetado ahora es un programa especializado etiquetado hemos dictado este año cinco talleres de etiquetado para diferentes países como México como Taiwán como China entre otros Unión Europea Estados Unidos también y ahí la ventaja es que cada empresa va junto a un especialista a transformar la etiqueta que manejen en el mercado local o que ya manejen y adecuarla a las regulaciones de etiquetado del país para el programa que esté cursando participando entonces si nosotros vemos que el sector productivo está fallando en esos aspectos PROMPERÚ propone estos talleres para fortalecer esas capacidades también hemos dictado en seminarios de sensibilización que ya son formatos un poco intermedios no son cursos tan largos pero sí tienen una duración un poco mayor de cuatro horas cinco horas en la que ya se habla a más profundidad de las regulaciones que están causando mayor impacto en la actualidad de ese tiempo hemos tenido interacciones y alianzas con autoridades internacionales como es la FDA de Estados Unidos que en el 2017 nos acompañó a muchos seminarios a nivel nacional y el año pasado pudimos haber hecho lo mismo pero nos agarró la pandemia y bueno nos pedimos de esa oportunidad de estar acompañados con el FDA de Estados Unidos para diferentes seminarios no es lo mismo un seminario presencial que es un seminario virtual se trata de exponer lo mismo pero el nivel de acompañamiento es otro cuando cuando es de forma presencial el plan era visitar empresas o el plan que se quería formular era visitar campos hacer visitas de inspección ver que cumplan regulaciones darnos esas observaciones nosotros por un Perú no somos un ente regulador pero somos un ente facilitador de información entonces queríamos dar ese plus lamentablemente bueno en marzo se canceló llegó la la pandemia y esos planes tuvieron que ser postergados ojalá ojalá cuando la situación se normalice podamos retomar esos planes a favor de las empresas ¿no? también tenemos cursos ya que son cursos súper especializados con metodologías extranjeras y justamente metodologías aprobadas en el exterior porque son cursos oficiales tenemos el curso de controles preventivos para alimentos es un curso para Estados Unidos que dura 20 horas estamos dictando uno en la actualidad tenemos que dictarlo en 7 días porque 20 horas es complicado para las empresas y justamente el objetivo que son responsables de inocuidad y calidad de las empresas entonces tenemos que ver cómo de manera virtual llevarlo ¿no? y además que son grupos reducidos porque solamente pueden participar máximo 25 30 personas por la metodología que nos obliga es así que se debe manejar ¿no? tenemos cursos de 8 horas para productos frescos también metodología de Estados Unidos obligatorio cumplimiento llevar esos cursos para exportar a estos mercados ¿no? hemos dictado otros cursos como el de conducción de vulnerabilidad evaluación de vulnerabilidad orientado a los planes de defensa alimentaria que es algo muy que está muy exigido hoy en día ¿no? y sobre todo en Estados Unidos ¿no? tenemos otros materiales que pueden entrar al link y descargarlos tenemos herramientas ya se saca el tiempo bueno ya para esas instancias el RAM no es no es una herramienta nueva pero sí está en continua actualización el RAM es una herramienta web que les comparto el link van a poder encontrar productos desde filtrándolos desde su sector su partida en el área y el país a donde quieran exportar ya no alcanza tiempo así que simplemente voy a pasar las diapositivas rápidamente tenemos 6.630 posibles resultados para 75 países esa es la información que van a poder encontrar en el RAM también tenemos nuestra web de plaguicías vamos a pasar rápidamente a nuestra web de plaguicías porque así como les comenté que el etiquetado era un problema sensible para las exportaciones peruanas también el tema de los residuos de plaguicías los LMR donde encontré esta información pues les comparto esta información obviamente es libre pero para llevarlo a un solo motor de búsqueda por un Perú ofrecen la herramienta que viene en pantalla que es la web de plaguicías LMR donde van a poder encontrar por producto y por destino los LMR actualizados de productos ojo que los LMR son materia de actualización constante es por ello que siempre recomendamos que vayan a la fuente de información que está en el pie de página de esta web donde van a poder encontrar ya la fuente oficial de donde extraemos la información para así tener información más actualizada correcto eso sí como consejo siempre y como disclaimer en verdad porque lo exige el uso de esta herramienta bueno eso es lo que nos presenta esta web tenemos informes especializados tenemos infografías a ser publicadas en este momento están en etapa de actualización y bueno muchas gracias por la explicación tan profunda y también bastante clara vamos a leer algunas preguntas justo aprovechando de que aún tenemos unos minutos antes de iniciar nuestra próxima ponencia en caso de que sea se maquile la producción no hay problemas en tema de los registros eso fue en parte de tu presentación cuando estabas hablando sobre los registros sanitarios si no me equivoco perfecto gracias carmen recuerden que cuando uno emite un certificado va a salir al nombre de quien de quien lo solicita o el nombre del dueño de la planta va a salir al nombre del dueño de la planta yo puedo solicitarlo yo puedo irme a DGES y solicitar un certificado sanitario de exportación pero va a tener que ser un requisito para ello es dar el registro sanitario de la empresa la dirección los datos entonces por más de que sea mi maquila por más de que sea un tercero el certificado va a salir al nombre de ellos claro que va a salir al nombre de ellos y del exportador que van a ser ustedes pero en ese caso no me había problema porque es una práctica muy común en muchos países la tercerización de ciertos servicios así que no hay problema pero el certificado va a salir al nombre de el dueño de la planta muy bien o el dueño del campo si estuviésemos hablando de algún producto fresco o algún dueño de una planta de empaque en fin etc siempre va a salir el nombre de los dueños la razón social y todo ello pero también va a salir el nombre del exportador que vienen a ser ustedes no habría problema ¿cómo podemos contactar con importadores de Corea del Sur? por ahí vimos que Javier estaba comentando un poco sobre los eventos de promoción comercial sí mejor dicho no no en ninguna parte de la de la presentación hablé sobre sobre temas de promoción comercial es cierto sí que PromPerú fomenta ello no es que manejemos o mejor dicho yo no manejo una cartera de posibles importadores esa cartera seguramente la manejen nuestros los sectoristas de alimentos para lo que son la promoción de empresas a distintas ferias misiones ruedas virtuales en fin no es mi especialidad pero sí este se podrían comunicar con el área de agronegocios de PromPerú ellos tienen y manejan estos el área de agronegocios se llama departamento agronegocios también de PromPerú ellos manejan esta información y seguramente les van a poder apoyar en en dárselas efectivamente bueno este sí complementando un poco lo que comenta Javier en nuestro portal de exportemos.pe tenemos un calendario de eventos en el cual se especifican los requisitos y condiciones para poder participar de estas ferias eventos internacionales sigamos con las preguntas cuáles son las tendencias en productos orgánicos en especial productos envasados derivados de los superfoods como jengibre y marino bradoquino en Corea del Sur algún comentario al respecto bueno en tendencias y en aspectos comerciales sí me quedo corto porque no es mi no es mi rango de acción más bien tendríamos que ahí obviamente acercarnos nuevamente a lo que es el área de agronegocios o bueno existe también un departamento de comercio sostenible que no para productos orgánicos esos productos que mencionas donde nos pueden mencionar de repente nos podrían ayudar no es mi rango de acción lamento pero pero sí podemos ponerte en contacto si acaso tu interés es fuerte en ese tema si el exportador debería hacerse cargo de los gastos de certificación o si eso podría ser tratado de negociación entre el productor y el exportador el exportador debe hacerse cargo de los gastos de certificación sí por supuesto no es el principal interesado en exportar el producto es el exportador entonces va seguramente tener que hacerse cargo de los pagos de alimentanía única que se hacen para la emisión de los certificados fitosanitarios o sanitarios no son muy costosos ojo no son muy costosos la emisión pero sí de repente algunos documentos que hacían juntas podrían ser costosos como por ejemplo para la la emisión de certificado sanitario de exportación digesa y abuse solicitan lo que son análisis de laboratorio entonces esos análisis microbiológicos fisicoquímicos sí podrían dependiendo de la naturaleza del producto tener un costo pero pero bueno cuando hablamos de exportaciones estamos sabiendo que no es un negocio tampoco que nos vaya a dejar pocos dividendos entonces creo que invertir obviamente en eso en ello es obligatorio o se trata de una negociación entre exportador y el productor bueno eso depende de de cada quien ¿no? pero en verdad no le encontraría mucho sentido el exportador es que tú puedes negociar absolutamente cualquier aspecto menos la inocuidad del producto menos la inocuidad del producto este puedes negociar con el productor todo calibres tamaños pesos colores fechas lugares 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 donde va a llevarse el producto puedes negociar absolutamente todo quien paga esto quien paga el otro yo creo que en el mayor de los casos el exportador termina asumiendo los gastos de certificación porque es el principal interesado creo yo muchas gracias Javier por todas las respuestas a nuestro público que ha estado haciendo sus consultas mediante el chat siempre un placer acompañarlos y bueno hasta otra oportunidad muchas gracias gracias gracias